Suena para ti, mi gente hermosa de La Laguna Vamos a pasar a esta ocasión para toda mi gente hermosa de la cámara de mi contienda, mi querido Mi negocio centro de hoy, queremos ver esta ocasión con los amigos de Hornos y Capizas en Tom Lice ¡Alegría! ¡Dosteña! Tanto el monito me hace llorar, tanto el monito me hace llorar Que no me dejan ni suspirar, que no me dejan ni suspirar Voy a la esterista con vos, mire Y si algún día llego a querer, y si algún día llego a querer Camita aparte vos de dormir, camita aparte vos de dormir Voy a la esterista con vos, mire Si no hay dinero para gastar Con agua dulce hemos de pasar Con agua dulce hemos de pasar Por la esterista con vos, mire Y si me niega la comprensión Y si me niega la comprensión Pero por causa del corazón Pero por causa del corazón Por la esterista con vos, mire ¿Dónde está la gente de Mazanere? ¡Lleva, llave, lavando, arriba, arriba! ¡Gózalo! ¡Oye, José Nito Burga! ¡Díselo! ¡La gente de Zócota! ¿Dónde está la gente de Zócota? ¡La gente de El Chota! ¡La gente de Bamba, Marga! ¡Galú! ¡La gente de Guarmaca! ¡Guacabamba! María la más hermosita Encanto de mi pueblo Qué bonita está mi Cholita Cuando sale a pasear Mis amigos siempre dicen Qué bonita que ella está Yo sé que me quedo y quiero conversar Qué bonita mi María Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Yo quiero decirte Que pienses en mí Porque en esta vida Yo sufro por ti Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Yo quiero decirte Que pienses en mí Porque en esta vida Yo sufro por ti Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Yo quiero decirte que piensas en mí Porque en esta vida yo duró por ti Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Yo quiero decirte que piensas en mí Porque en esta vida yo duró por ti ¿Dónde está la marcha, Pazalene? ¿Dónde está la marcha, Pazalene? Ese cariñito que yo te di Ni con la muerte lo olvidarás Por eso te digo que guardes tú Los dulces besos que yo te di Por eso te digo que guardes tú Los dulces besos que yo te di Cuando yo me muera, linda mujer Ay, ay, mi tumba, tú llorarás Cuando me muera, linda mujer Ay, ay, mi tumba, tú llorarás Por eso te digo que guardes tú Por eso te digo que guardes tú Los dulces besos que yo te di Oh, la alegría norteña Por siempre y para siempre Con la pata para arriba Qué bonita que la baila, que la goza Toma, 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 pasa, llena, pasa, llena, pasa, llena para arriba La gente de la gran sociedad La gente de Salas Para Gilbert, para Mayo Para Billy ¡Qué rico! Saludos para Mayo Saludos también para Billy ¡Ay, saludos especiales!